Bueno, muchas gracias compañeros, gracias GAC, que gusto saludarlos, estamos desde el porvenir, Francisco Morazán, hoy el Vive de HCH se va a realizar por acá, y mire ya, Milagro Flores con el alcalde Luis, están listos, preparados, al fondo tenemos la banda de San Marcos de Colón, hoy el Vive de HCH se va a realizar con el gigante de Zula, y en este momento va a iniciar el desfile hípico, nosotros le estaremos dando todos, pero absolutamente todos, los detalles por las cámaras de HCH Televisión Digital, la estamos, como la estamos pasando Milagro Flores, mire nosotros ya empezamos la bailada, señor alcalde, contentos, esperando que todo el público se venga a disfrutar en el porvenir hoy, sin duda alguna, estamos tirando la casa por la ventana, este es un evento de talla internacional, les decimos a todos los amigos de los municipios de Francisco Morazán, los vecinos del norte de Francisco Morazán, Tegucigalpa, San Pedro Sula, que no se lo pierdan, por ningún motivo, que se vengan, que se den de venir, que esto estará sensacional, habrá un desfile hípico, nunca visto, en Honduras, tendremos el gran Vive de HCH, donde se rifará una gran motocicleta valorada, como en unos 72 mil empiras, donde se repartirán mil boletos para que participen mil personas, y posteriormente tendremos el gran jaripeo, con toros y montadores centroamericanos, estará de primer orden Milagro. Esto va a ser espectacular, muchas gracias don Luis Rubí, alcalde del porvenir, les vamos a mostrar el ambiente, José, vení, mirá, porque acá los caballistas ya se están preparando, ya las monturas están listas, los caballos ya están encillados, encillados se les llama. Encillados. Ya están encillados, pero es que tenemos por acá el primer caballista, ¿cuál es su nombre? Vivir Barabona, ¿de dónde viene? Y aquí el porvenir. ¿Y cómo se llama tu caballo? Se llama Muralla, aquí tiene el nombre, miren. Ay, Muralla, es hembra, mirá la muralla, qué bonita, es tranquila, Muralla, mirá qué bonita la muralla, ya está lista para el desfile hípico. Y mire, tenemos la reina por acá también, mire Milagrito, la reina juvenil, me dijiste mi amor. Silvia Sierra. Silvia Sierra, ¿estás lista para iniciar ahorita con el desfile? Estamos demasiado listos para iniciar nuestro gran desfile de caballos. Un modelito ahí, por favor, un modelito como, por favor, la pleitesía hoy acá en HCH. Miren, hoy esto es lo que se va a vivir en el Vive HCH, usted tiene que ser parte. Hay caballistas milagros de diferentes partes del país. Se esperan de 200 a 300 ejemplares, en los cuales nosotros acá en HCH, en las cámaras de HCH, le vamos a llevar toda la información a la comodidad de su casa. Nosotros nos vamos a quedar por acá. Mire cuántas personas ya listas y preparadas, ya alistando el caballo, como dice, lo van a andar bien jarseado. Por ahí miramos, Milagros, un pony. Si usted fuera caballito... ¿Qué sería ese pony todo tierno, qué lindo? Un pony. Un pony. ¿Y yo cuál sería? Un español, va. Es que es por lo grande. Como usted quiera, compañeros. Vamos a regresar a los estudios principales, vamos a seguir recorriendo el porvenir. En cámaras de Gerson Ávila, José Mendoza, Milagros Flores, el Vive está en HCH.